Bueno, está la facción del empleado Zapata y Francisco Villa y está la de los Constitucionalistas. Tiene un par de los Constitucionalistas. Carranza. Carranza había venido a Río Blanco. Lo voy a brincar un poquito. Todo lo que hay en la vista incluido en este director. Ahí está Lucrecia Torizo, pero en tanto a Teniente Dorado, lo que decía hace rato. Ahí está Carranza aquí. En ese kiosco que todavía existe, y su canal es de que lo toquen, aunque recuerdan a la propiedad del par. Ese kiosco es histórico. En ese kiosco, en ese mismo kiosco, están ahí, Menuciano Carranza y Alba Borjón. En ese kiosco, ellos vienen a invitar a los obreros a incorporarse a los batallones rojos de la casa del obrero mobiliario. Carranza ya se sentía abandonado y hace alianza con los obreros. Reclutan obreros en México y forman batallones con ellos. Carranza viene al estado de Veracruz a refugiarse como un uso de los obreros. Mientras es ocupada en la ciudad de México por las fuerzas de la convención, son célebres esas fotografías que lo mostrará Pancho Villa, sentado en la silla presidencial, en la silla y zapata, pues le tenía miedo a la silla zapata. Sí, hay unos estudios en donde él habla de cierta superstición, algo que le producía a él en alguna situación especial. Bueno, Carranza viene y sí logra que los obreros se afinen a sus fuerzas. Se forman batallones rojos con obreros de jornal y con hogares. Ahí están concentrados en la Alameda de Elisaba. Ahí se ve la estatua de don Ignacio de Gallardo. Ahí está la iglesia de los donores donde pusieron su periódico. José Guillén de Orozco como caritarista y el rector Atli como ideólogo, como redactor. Bueno, ellos son los intelectuales de ese grupo que no vino pacíficamente a la región. Vinieron a saquear la región y esto nos lo platican nuestros mayores, cómo llegaron y tomaron todo lo que ocurrieron. Saquearon las iglesias, utilizaron las imágenes para jugar tío a blanco, y las bancas y los confesionarios para hacer sus pocatas y hacer sus borracheras y orquías dentro de las iglesias. Y hasta el bico José Guillén de Orozco lo narra con orgullo de su autobiografía. Así que ya se imaginarán que nuestra revolución también sirvió para que ellos expresaran o más bien se desahogaran en sus instintos. Que digo, a lo mejor a alguien, tendrán un lado bueno, pero también eran tan humanos como cualquier otro, pero también hicieron desmales que ofendieron a mucha gente. En la iglesia de San Juan de Dios se encuentra la imagen balaseada de la Virgen de Guadalupe. Y en cada uno de los beneficios que ahí tienen, se pusieron una flor y ahí está una leyenda, lo pueden comprobar. Y si alguno de ustedes todavía tiene la fortuna de que vivan algunos de sus antepasados, pues se los van a poder narrar. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a mucha gente. Al final del libro, ahí hubo toda la relación de las personas que pude entrevistar. Son personas que por tradición oral acumularon recuerdos de todos estos acontecimientos. Yo mismo los tengo desde mis antepasados. Apenas el año anterior murió mi tía Carolina Mesa, la habitante que me dio la verdad aquí de Perú Blanco, de 110 años. Alguien la debió haber conocido ahí viviendo en la corona de Modelo por el parque. Los narra, mi abuela, su hermana se había rezado en julio de 1916. Y les llegó para hacer todo eso, por todos sus hijos. En fin, muchas cosas solo las conocen porque son las historias que le contaban sus mayores. Pero bueno, acá me incluí, con referencias, con fechas exactas, con testimonios, en documentos que encontré en el Archivo General de la Nación, Archivo General del Estado, Archivo Municipal de Modelo Blanco, Archivo Municipal de Modelo Blanco, en el Sindicato de Modelo Blanco, que por cierto, cuando se hizo el rescate en 2007, en este salón en el que nos encontramos ahora, aquí trajeron las pacas, sucias, envueltas, así como picantes, llenas de sociedad, de bichón, horrible, que tardaba tristeza. Afortunadamente, vino un personal del Instituto Nacional de Historia y se hizo aquí en una labor, al menos de bichieza, y se comenzó con la clase de bichón. Fui a participar como voluntario, todo estuvo en mis manos, documentos que pude consultar, y de ahí salvo algunos recibidos. Bueno, pues Carranza sí lo pudo afiliar entonces a sus padres, a los obreros, y los llevaron a combatir el abrigo del siglo XIX.